Música 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 Extrañarás mis lujos, pequeños pero puros Olvídate bebé, estoy solo te lo juro Olvidando mi corazón Mi mente yo saturo en esta vida Sobrevive el que la ha pasado duro Ya no hay más amor Ya, ya no hay más amor El dolor me lo arranqué del pecho Porque yo sospecho que me irá mejor Porque me miras así Con esa carita Que me dice Yo no fui No me dices nada Hablas con la mirada Y en el fondo Te portas mal baby Eso lo veo Te verás con mi reflejo El principio de amor Termina en dolor Cuando ves que tu vida se pinta de otro color Y es difícil saber si lo que viene es mejor Ahora un poco más arico sin volver al error No soy un santo Tú sabes muy bien en lo que ando Yeah, yeah Te fuiste sin despedirte Mi corazón sonido no emite Ahora con mucho tengo el desquite A nadie se le hace lo que tú me hiciste Ya no hay amor Ya, ya no hay amor El dolor me lo arranqué del pecho Porque yo sospecho que me irá mejor Porque me miras así Con esa carita que me dice Yo no fui No me dices nada Hablas con la mirada Y en el fondo Te portas mal baby Eso lo veo Te verás con mi reflejo Y lo peor del tema Es que tú sabes que yo te quiero Y que Dios me trajo a la tierra Pa' que yo fuera como tu fierro Por ti yo amato y contigo muero A mi mi amor si era verdadero Cada ceniza en su cenicero Un amor cuántico y viajero Viajero Siempre Murphy Ni un paso atrás En esta vida recibe lo que tú a otro das Sobre la tierra Tú me verás He caminado De bendiciones por el vasito Amiguitas puyas, puyas, no deja que fluya No tienen la mente abierta La culpa fue tuya Sigue parqueando con ellas Pa' que te destruya Mami yo cuido mi vida Y tú cuida la tuya Pero ya no hay amor Nunca Ya no hay más amor El corazón me lo arranqué del pecho Porque yo sospecho Que me irá mejor Pagaría con mi vida un abrazo tuyo Recuerdo lo que tú me hiciste y nuevamente huyo Yo era el jefe del amor pero hoy me destituyo Pero la demora se da por ahí te sustituyo Hoy que así soy yo R.B. Rolling Bower Yo La canción habla por sí sola Shorty Con lo que dice J.O. Shiky Con lo que dice Nene Bomba Rico, rico canela Canela Basta del Charabu Prenda el guau 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 Ahí está la El palacio de la mujer De mi punta que se vaya Mi punta No los caballos ¡Suscríbete al canal!